Las drogas se les proporciona a Sandy, su mamá. No me importa, yo tengo mis cosas y yo estoy enfocado en mi trabajo. Si él quiere, aquí estamos. Así es, a estos cretinos no les haga caso. A todos nos va a llegar nuestro momento. La polémica entre Leonardo García y su padre, el actor Andrés García, continúa. Y ahora ha subido de nivel. Esto porque el actor de 81 años de edad hizo fuertes declaraciones contra su ex esposa Sandra Vale. Esto hizo que su hijo menor de 49 años de edad abordara el tema con un mensaje contundente. Que hay una serie de cheques mal publicados o publicados con mala intención. Fue a través de su cuenta de Instagram que el protagonista de Tanto Amor y Por Ti se mostró en contra de su padre por señalar a su madre Sandra Vale ya que reaccionó a la entrevista que el octogenario dio y en la que aseguró que era su madre quien le proporcionaba las drogas tanto a él como a su hermano Andrés García Jr. Y le están echando la culpa a Andrés López Portillo. Nunca ha tomado un centavo. Para Leonardo García, esta de plano fue la gota que derramó el vaso, ya que Andrés García cruzó la línea y se metió con la mujer que más ama. Mediante la publicación, el actor dijo Es una tristeza que el señor Andrés García se exprese así de una mujer. Además, él hizo hincapié en que antes quiso acabar con la vida de Roberto Palazuelos. Lo que yo amo con mi dinero es cosa mía. A nadie le importa. Él aseguró que incluso su padre ya no tenía ni el perdón de Dios. Leonardo García expuso que hablar de una mujer así no tenía el perdón de Dios e incluso en su mensaje dio a conocer lo siguiente Me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre. Siento que esta declaración es inaudita porque denigra la imagen de Sandra Vale, quien se ha mantenido al margen en medio de esta controversia. El hijo del icónico actor dijo que su padre era un hombre poco caballeroso, pero dijo que esto era el resultado de un hombre y una persona narcisista como su padre. Previamente Andrés García se fue en contra de Leonardo García, ya que este último tachó de interesada a la esposa de su padre Margarita Portillo. Igual dijo que la mujer no cuidaba a su padre, además de que no permitía que él y sus hermanos Andrés García Jr. y Andrea García visitaran al octogenario. Al saber esto, Andrés García, quien ha tenido fuertes contratiempos de salud, grabó un video que publicó en su cuenta de YouTube para ponerle un alto a su hijo. Margarita Andrés López Portillo no le mete a eso. Tras los dimes y diretes en los que se ha visto involucrada la familia de Andrés García, al famoso actor no le quedó de otra más que romper el silencio y salir a apoyar a su esposa Margarita Portillo y a Andrés López Portillo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.